Nos encontramos en el Autódromo Eusebio Marsilla, lugar donde se llevan a cabo las pruebas de autos de competencia de las categorías Turismo Promocional y del Sur Santa Fecino, en un evento acompañado como es costumbre por la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín, a cargo de Claudio Yopolo, y también en este caso nos acompañan las autoridades del Automoto Club Junín. Claudio, ¿cómo estás viviendo esta etapa de prueba y la importancia de que se utilice este autódromo para estos eventos? La verdad que muy contento que hoy uno pueda venir acá y escuchar el ruido de los motores, que bueno, felicitar a la Comisión Directiva del Automoto, porque siempre están buscando alternativas para traer carreras, y bueno, esto es bueno también para los pilotos de Junín, que puedan participar, para la gente que viene, gente que viene a la ciudad, y bueno, es muy importante y bueno, es una actividad muy linda, y bueno, ojalá que de a poquito podamos ir teniendo muchas más carreras, felicitarlo a los chicos por el laburo que hacen, cómo está el autódromo, todo prolijito, impecable, con una cantina que han inaugurado, hermosa, así que bueno, la verdad que como funcionario, muy contento, y ojalá que vuelva a tener el esplendor, el autódromo, que para eso están trabajando ellos. Carlos Juliá, uno de los referentes de la Comisión del Automoto, ¿qué características tiene esta competencia? Bueno, estas son las categorías de Santa Fecina, como dijiste vos, la categoría del Sur Santa Fecino, el turismo promocional del centro, que siempre nos visitan, es un lindo evento para disfrutar, muchos autos, casi 100 autos en pista, así que bueno, muy lindo espectáculo. Queremos agradecer a la Secretaría de Deportes que siempre está, nosotros le pedimos, le pedimos, bueno, nos dan lo que pueden. Bueno, gracias a Claudio por estar presente, a David también, y a todo el equipo de la Secretaría de Deportes. Y a Alejandro Rizzo también de la Comisión, qué importante es que haya movimiento permanente en este predio y el trabajo articulado con el municipio también para eso. Sí, ¿qué tal? Sí, como decía Claudio, estamos contentos que haya vuelto la actividad, que haya actividad en el circuito, para nosotros nos enorgullece. Bueno, como decían ellos, agradecer siempre a la municipalidad y a todos los que pueden hacer esto. Bueno, inauguraron también una cantina hace poquito, ¿cómo está creciendo, cómo está en la actualidad el club? Sí, de a poquito vamos creciendo, inauguramos, hicimos una cantina, y bueno, de a poco vamos haciendo cosas para el club.